Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas. Hoy vamos a empezar a ver, ya hemos visto muchas de las cosas relacionadas con la producción de partículas vía la sección eficaz, o el scattering, como también se llama, también con lo que tiene que ver con la tasa de caimiento, que son los observables principales que se pueden medir en un experimento tipo un coleccionador de partículas, claro que hay otros observables que también son importantes, pero no los vamos a cubrir ahora exactamente, pero nos vamos a acercar a otro tipo de observables, que es la masa de las partículas que están ya en el modelo estándar, y cómo es necesario de algún tipo de mecanismo para que el modelo estándar sea matemáticamente consistente. Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy y en adelante. con lo que se conoce como el rompimiento espontáneo de la simetría, que está relacionado con el mecanismo de Higgs, que es la última partícula del modelo estándar que ha sido descubierta en 2012 más o menos, con un premio Nobel asociado a varios físicos, entre ellos Peter Higgs. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es el rompimiento espontáneo de la simetría, y las implicaciones que tiene, y por qué es tan importante de que tiene que haber un rompimiento espontáneo, no simplemente tenemos que vivir con solamente simetrías que son exactas. Muy bien, vamos a eso y comenzamos. Bueno, voy a compartir pantalla entonces y comenzamos con la clase. Bien. Entonces, cuando hablamos del rompimiento espontáneo de la simetría, es un concepto que puede ser bastante complicado de entender. Y es importante, en este caso, que nos vamos a basar un poquito en analogías para tratar de indicar el camino, cómo entender lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el caso de un péndulo invertido, que es el diagrama que están viendo acá, básicamente, el GIF animado que está viendo acá, que básicamente lo que está sucediendo es que, por ejemplo, cuando el taladro eléctrico que está abajo, la aserradora eléctrica, está en funcionamiento, nuestro péndulo se mantiene en equilibrio, un equilibrio hacia arriba, se mantiene la vara hacia arriba, y una vez que la máquina se detiene, la vara va a caer a un estado de más baja energía, porque el primero estaba en un estado de alta energía y ahora cae a un estado de baja energía, y en esa transición la vara ha tenido que escoger por dónde cae. Entonces, digamos que en ese contexto, más o menos podemos pensar que existe un rompimiento de simetría, ya que en un caso estábamos en un estado de más baja energía, que en el contexto que estábamos viendo significaba que el péndulo se mantenía en su posición invertida, pero una vez que las condiciones cambian, que en este caso se permite un estado de más baja energía, el sistema escoge, como siempre, el estado de más baja energía, y que eso significa que el péndulo cae a su posición regular, de un péndulo normal, no de un péndulo invertido. Entonces, de esa manera, vamos a tratar de entender lo que significa el rompimiento de espontáneos y simetría como el efecto del sistema en obligar a los estados de más baja energía a ir a un estado de energía aún más bajo. O sea, ¿qué significa? En mecánica cuántica, los estados de más baja energía se conocen como el vacío. Entonces, en este caso, cuando existe un rompimiento de la simetría, cuando lo veamos con la partícula del bosón de Higgs, significa que pasamos de un vacío, que era un vacío estable en un contexto donde las simetrías son simetrías exactas, pero debido a efectos relacionados con los mismos campos, algunas de las simetrías se rompen, y ese rompimiento da pie a la aparición de un nuevo vacío, y eso trae consecuencias para las partículas del modelo estándar. Y eso vamos a ver qué significa. No les voy a adelantar qué significa precisamente, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, en este caso, lo importante es darse cuenta que eso, que tenemos un estado de vacío, un estado de energía, que es el péndulo hacia arriba, y después un estado de energía, un estado con energía más baja, que es el péndulo en su posición normal. Bien, entonces, como veníamos explicando, o les venía comentando, primero vamos a tener un paso, una transición en un sistema en cuanto al nivel de energía del sistema, pero también el sistema, al ser el nuevo estado de vacío de energía, permite al péndulo, o obliga al péndulo a tener que escoger, de cierta manera, si se cae hacia la derecha o se cae hacia la izquierda. En cualquiera de los dos casos, vamos a tener un cambio en nuestras condiciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando el péndulo se mantiene en su posición, cuando el taladro, cuando la sierra está funcionando, cuando está funcionando, que se mantiene en su posición de péndulo invertido, nosotros básicamente en este sistema, nosotros podríamos invertir izquierda a derecha, y básicamente el sistema físico se mantendría igual. Existe una simetría, en este caso, izquierda a derecha. No estamos afectando de ninguna manera al sistema, ni estamos cambiando su estado de energía, si intercambiamos izquierda a derecha. Ahora bien, en el caso que este estado rompa, o sea, la máquina esta deja de funcionar, y el péndulo tiene que cambiar, entonces en ese caso, el sistema, o el nuevo estado de mínima energía, va a romper, en este caso, la simetría izquierda a derecha. O sea, el péndulo, si se basa a la izquierda, o se basa a la derecha, ahora vamos a poder distinguir que si invertimos esto, ya no mantiene esa simetría. O sea, hemos perdido, hemos estado en un sistema que permite la inversión izquierda a derecha, sin afectar al sistema físico, a un sistema que tiene energía más baja, pero ya no es lo mismo el péndulo a la izquierda, o el péndulo a la derecha. Entonces, hemos roto, o sea, el sistema, debido a que el taladro deja de funcionar, el sistema ahora ha perdido una simetría, debido a que el nuevo estado de más baja energía no tiene la simetría original, con la cual había partido todo el asunto. Entonces, eso va a ser uno de los puntos importantes para tratar de entender cómo se manifiesta el rompimiento espontáneo de la simetría al nivel de partículas y campos. Bien, entonces, si se acuerdan, o más o menos hacen memoria de lo que pasaba en mecánica cuántica, y también en casos de mecánica analítica, cuando hablamos del vacío, o el estado de mínima energía que puede tener un sistema, la configuración de mínima energía, tenemos que pensar que en este caso, en el caso cuántico, el vacío va a ser homogéneo y estático. ¿Qué quiere decir eso? Que para todas las posiciones del espacio-tiempo, el vacío va a tener el mismo valor. Estático en el sentido de que el vacío, en principio, se va a mantener con un valor constante durante periodos de tiempo que son infinitos desde el punto de vista de un campo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del vacío, vamos a hablar del estado de mínima energía que puede tener un sistema físico y un sistema cuántico también. Entonces, ¿qué significa eso? El estado de mínima energía significa que nuestros campos, en principio, van a estar, si lo analizamos desde el punto de vista energético, partiendo del laranjiano, o del laranjiano, sino de la energía total, pensando que tenemos ese sistema, el estado de más baja energía, en principio, no debería, o va a estar centrado en torno al valor más pequeño que tenga la energía potencial. Eso quiere decir que cuando pensemos en el vacío, vamos a estar pensando indirectamente en el mínimo del potencial. que tenga el sistema, de la energía potencial que tenga el sistema. En este caso, en el caso de un campo escalar, el mínimo del potencial, o por lo menos el punto extremo del potencial, lo vamos a pensar donde la derivada de nuestro potencial en función del campo tiene que ser igual a 0. De esta manera, no aseguramos que ese punto sea un extremo. Y eso va a implicar que, y ese punto donde se logra ese mínimo, va a implicar que nuestro campo va a tener lo que se conoce como un valor de expectación del vacío. Eso quiere decir que, vamos a tener un potencial. Imagínense, si tenemos un potencial que es de esta manera, el mínimo de potencial, bueno, esto no me quedo muy simétrico, como por ejemplo, vamos a decir, digamos que aquí, el mínimo de potencial, se ve, y eso es el campo, el mínimo del potencial, va a corresponder a ese punto, y en este punto quiere decir que el valor de expectación de nuestro campo, en este caso, igual a 0, significa que estamos en el origen. Eso quiere decir que el campo puede tener valor 0, y nos vamos a encontrar en el estado de mínimo de energía. Van a existir otras ocasiones, quizás, porque no sabemos cómo es el potencial. Que nuestro potencial podría tener, podría estar desplazado, con respecto al origen, del campo. Y de esa manera, básicamente, nos está diciendo que el mínimo de potencial se encuentra en esa posición, que llamamos el valor de expectación del vacío del campo. Y se encuentra desplazado. Eso quiere decir que si yo agarro el potencial, lo derido con respecto al campo, y lo evalúo en el campo, igual a este valor que le voy a poner v, nos va a dar 0. Eso va a ser simplemente una condición de extremo, porque como bien sabemos, la derivada de una función, básicamente puede ser un máximo o un mínimo, simplemente si le igualamos a 0. Hay que tener atención para asegurarnos que el valor que estamos considerando, o que el punto extremo que estamos considerando, es realmente un mínimo, y no simplemente un máximo de la función que queremos minimizar. Bien, en ese contexto, cuando nos acercamos al caso de un campo escalar real, el laranjiano, que es el que ya conocemos, el laranjiano de Clayton Gordon, por ejemplo, para un campo escalar real, en principio siempre habíamos estado considerando los términos libres. ¿Eso qué quiere decir? Que, en este caso, cuando consideramos lo que es el laranjiano de un campo escalar, nosotros tenemos la parte libre, o mejor vamos a escribir la parte libre, en inglés es free, más la parte relacionada con la interacción, y por lo tanto, eso significa que este término que está acá es el término del laranjiano de un campo escalar real, que ya conocemos, menos, y cuadrado partido por 2, y cuadrado, y este término que está acá, el laranjiano de interacción, puede ser debido a la interacción con otras partículas, como vimos, o en la misma prueba había ejercicios que tenían interacción con otras partículas, pero, en principio, este término que está acá, es equivalente, ya que el laranjiano libre sería equivalente a la energía cinética, el laranjiano de interacción estaría relacionado con el potencial. Entonces, básicamente, mientras agreguemos otros términos que mantengan la simetría original del laranjiano, y dependen del campo, vamos a introducir lo que se llama el potencial, o en este caso, un potencial escalar. Entonces, aquí en este escenario, específicamente, tenemos este término extra, que básicamente, bueno, junto con este, formaría lo que son el potencial en función de fin, o menos el potencial, perdón, del campo escalar. De tal manera que con este laranjiano, va a ser nuestro laranjiano de base, para poder ahora ilustrar el rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces, ¿cuál es la gracia de este laranjiano? Primero que nada, tiene una simetría B. Es un campo escalar real, que, si nos damos cuenta, si se afecta ante una simetría de paridad, no de paridad espacial, sino de paridad... En cuanto al campo, lo cambiamos por menos el campo, simplemente lo que se llama una simetría Z2, una simetría discreta Z2, nos damos cuenta que el laranjiano no cambia, porque si aplicamos la transformación, eso significa que esto tiene un signo menos, este un signo menos, se transforma en un signo más, este es fí al cuadrado, que va a ser un signo más al final, y este fí a la cuarta, que va a ser un signo más. Entonces, en ese sentido, nuestro laranjiano tiene una simetría, y esta simetría, en este caso particular, es una simetría que le llamamos Z2, simplemente para ilustrar que partimos de un sistema que es simétrico, como en el caso del péndulo invertido, que tenemos el péndulo en su posición invertida, que tiene una simetría izquierda-derecha, y vamos a ver qué pasa cuando nos vamos al mínimo del potencial, si esta simetría Z2 se mantiene o se rompa. Bien. Entonces, para extremar el potencial, recuerden que esto que está acá, lo que sería el laranjiano-interacción, o más o menos el laranjiano más el término de masa, lo que excluye la parte simétrica, la parte cinética de los campos, sería lo que sería el potencial. Entonces, para extremar el potencial, tenemos que derivarlo con respecto a nuestros campos, y eso significa que tenemos que derivar eso, que es súper fácil, que aquí nos va a tirar un 2 por phi, m cuadrado phi, menos 4, que se va a cancelar con el 4 que está abajo, de phi al cubo, y básicamente nos queda esta descripción que está acá, y lo queremos igualar a cero. Entonces, en principio, solamente hacer este escenario, y de hecho vamos a graficar nuestro sistema, bueno, tenemos en principio dos puntos extremos, o sea, la derivada de nuestro campo igual a cero, se anula en dos puntos. Uno, que sería una solución, cuando el campo es idénticamente a cero, y en el otro caso, cuando nuestro campo es más o menos la raíz cuadrada de menos m cuadrado partido por lambda. Como m es la masa de la partícula, entonces menos m cuadrado, le estamos sacando la raíz cuadrada a un número negativo, y por lo tanto, esa solución es una solución imaginaria, y como nuestro campo es un campo escalar real, esta solución no es una solución física de nuestro campo. Solamente la solución con phi uno igual a cero es la solución que es correcta si es que el término de masa al cuadrado es mayor que cero. Eso implica una cosa, primero grafiquemos, veamos nuestro potencial en este escenario, nosotros tenemos que nuestro potencial en función del campo es phi cuadrado medio, phi cuadrado, más lambda partido por 4, phi a la cuarta. Eso significa que es básicamente una parábola con un término a la cuarta. Es básicamente una cosa que se va así y que se va así. Bueno, simétrico en ese sentido. Y en principio, lo único que estamos diciendo es que existe un mínimo del potencial cuando phi uno es igual a cero implica a que la derivada del potencial con respecto a phi en phi igual a uno es igual a cero. Y corresponde al mínimo porque la forma de este potencial sabemos que si phi se va a infinito este potencial crece como phi a la cuarta y eso también va a infinito. ¿Ya? Si es que lambda claro, si es que lambda es mayor que cero. Si el lambda es menor que cero se nos va a menos infinito y estamos en una situación completamente opuesta. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de esto? Imagínense ahora que nuestro potencial va a seguir siendo o nuestro laranjiano. Vamos a considerar un caso especial que es cuando nuestro laranjiano tiene el término asociado al término de masa con un signo opuesto. Imagínense que en el primer caso tenemos menos m cuadrado y en el segundo caso estamos teniendo más mu cuadrado. Del punto de vista de la simetría z2 nosotros tenemos que este lagrangiano ya sea la parte cinética y la parte potencial y el potencial escalar son cantidades simétricas ante esta simetría z2. Otra vez si volvemos a queremos encontrar dónde está el mínimo resolvemos nuestro sistema la vamos a derivar con respecto al campo y vamos a extremar o sea vamos a resolver para los valores de phi que tienen valor igual a 10 que son valores de tal manera que la derivada nos da cero y en este caso vamos a encontrar que existen dos soluciones o tres soluciones en este escenario. La solución donde el campo es igual a cero que es en el origen y la solución donde el campo puede ser más o menos la raíz cuadrada de mu cuadrado partido por la entonces en este escenario mu cuadrado es mayor que cero al igual que acá m cuadrado mayor que cero pero en este escenario donde el signo del m cuadrado es negativo al nivel del laranjiano implica que en este caso solo tenemos un modo mientras que en este otro de acá tenemos tres posibles puntos que son extremos de nuestro potencial eso eso es importante bien que pasa y que es lo que estamos viendo básicamente agarramos nuestro potencial en este escenario lo voy a graficar de manera rápida por ejemplo tenemos nuestro potencial ahora tenemos un término que es menos mu cuadrado partido por 2 más lambda partido por 4 por fi a la cuarta si se dan cuenta en este escenario al principio parte nuestro potencial con una parábola invertida quiere decir que al inicio va con una parábola invertida y dependiendo del valor de fi o sea de lambda va a haber un punto donde la parte cuártica domina y nuestro potencial se invierte entonces en un caso tenemos que este es un punto extremo o en otro punto tenemos que ese es un punto extremo y ese otro es un punto extremo para los valores relacionados con fi significa que este es el fi 1 que era igual a 0 y este era el fi más que era básicamente más la raíz de mu cuadrado partido por lambda y esto sería lo que podría ser le podríamos llamar fi menos que es menos la raíz cuadrada de mu cuadrado partido por lambda de tal manera que tenemos tres puntos extremos aquí a ojo estamos viendo que estos puntos que están acá son los valores más pequeños o sea los mínimos del potencial mientras que este que está acá que es un punto extremo viene siendo un máximo local del sistema porque el máximo del sistema es tan infinito entonces digamos que ese es un máximo pero local de la zona en torno al origen ese es un punto extremo pero hay valores del potencial que aún son más bajos que ese bien eso va a implicar dos cosas primero que nada vamos a tener que analizar cuáles son mínimos estables y mínimos inestables ¿a qué me refiero con que sean estables o inestables? lo mismo que sucede cuando tenemos un sistema físico los sistemas físicos van a atender al estado de mínima energía y por lo tanto si nos encontramos en el estado de mínima energía del sistema o sea en un mínimo estable o sea en un mínimo como no hay otras configuraciones de más baja energía ese va a ser nuestro estado donde nuestro sistema se va a quedar todo el tiempo va a ser el estado de mínima energía por lo tanto eso significa que es un estado estable mientras que el caso que estamos viendo acá del centro como existen estados de más baja energía aún a pesar de que se encuentra en un estado extremo va a significar que van a ver este nosotros vamos a poder poner nuestro campo va a poder vivir ahí pero de cualquier perturbación va a evolucionar hasta el estado de mínima energía eso significa que es un punto o un mínimo ya que los extremos en infinito son los máximos absolutos de nuestro sistema estos tres son mínimos con respecto a cualquier línea que esté por acá pero estos dos son los estables y este de arriba va a ser el inestable ¿cómo lo vemos eso? básicamente analizando la segunda derivada de nuestro potencial y viendo el signo de la segunda derivada como uno lo hace cuando uno ve los cursos de cálculo para extremar funciones entonces en este escenario vemos que si hacemos la segunda derivada de nuestro potencial vamos a obtener que es menos mu cuadrado más lambda 3 o sea 3 lambda phi cuadrado que es básicamente hacer la derivada de esto que está acá y en este escenario nos damos cuenta que si lo evaluamos evaluamos en phi 1 que significa evaluar esto que está acá en phi igual a 0 entonces eso significa que nos da menos mu cuadrado como mu cuadrado mayor que 0 menos mu cuadrado menor que 0 eso significa que es un máximo local y por lo tanto es un vacío inestable por otro lado tenemos que si lo evaluamos en phi 2 o en phi más menos básicamente aquí nos va a quedar menos mu cuadrado más 3 lambda phi era la raíz cuadrada de mu cuadrado partido por lambda esta cosa se transforma en mu cuadrado partido por lambda se nos canceló el lambda y nos va a quedar 2 mu cuadrado mu cuadrado mayor que 0 por 2 sigue siendo mayor que 0 por lo tanto en este escenario los valores asociados con phi 2 que son la solución positiva o negativa de este caso nosotros van a estar asociados a mínimos locales y son estables básicamente lo que les mostraba acá cuando estábamos analizando la gráfica de la función potencial en función del campo escalar del valor del campo escalar bien eso va a tener una implicación grande porque primero que nada como nuestro campo escalar es un campo escalar real eso quiere decir que solamente nos podemos mover por el eje real de esta gráfica no podemos salir de la pantalla ni nada solamente podemos movernos de izquierda a derecha entonces eso quiere decir que los vacíos o sea ese vacío y este vacío son vacíos que están desconectados una vez que nuestro estado físico evoluciona hacia el estado menos phi2 no hay forma de que pasemos al estado phi1 o sea al estado positivo sin tener que atravesar ya sea hacer una transición tipo efecto túnel o subir la colina para después bajar que serían los casos donde existiría algún tipo de fuente externa que nos permite lograr ese tipo de transiciones en el caso de que solo todo dependa del campo phi en este escenario los dos vacíos se encuentran completamente desconectados unos de otros el sistema cae a uno o cae a otro y ahí se queda bien entonces vamos a definir ahora lo que vamos a llamar vamos a hacer una redefinición de nuestro campo como sabemos donde se encuentra el vacío entonces todas las perturbaciones o las partículas físicas en este caso que existen en el sistema son siempre perturbaciones en torno al estado de vacío es un punto importante que cabe mencionar entonces como ahora sabemos que nuestros vacíos ya no son el origen eso quiere decir de cierta manera antes teníamos que digamos desde el punto de vista técnico aquí tenemos el campo entonces este venía siendo el estado de vacío por ejemplo igual a cero entonces todas las partículas son básicamente perturbaciones las partículas que vemos son perturbaciones en torno al valor del vacío en este escenario nuestro vacío ahora se encuentra desplazado con respecto al origen del campo se encuentra en ese valor que vendría siendo el valor de expectación de phi entonces las partículas físicas son las que son en torno a este vacío y ya no las que antes estaban ocurriendo en torno del vacío antiguo entonces tenemos que volver a perturbar o reescribir nuestro laggingiano en términos del vacío verdadero para que el sistema tenga sentido físico si no estamos escribiendo objetos que son básicamente matemáticos muy bien entonces para esto vamos a redefinir el campo voy a decir que el campo phi va a depender ahora del campo eta donde el campo eta la diferencia entre el campo phi y el campo eta es el valor de expectación del vacío el valor phi2 y en este caso nosotros antes teníamos un lagrangiano que era soledad z2 simétrico y si escribimos el nuevo lagrangiano o sea expandimos cada uno de estos términos vamos a hacer la expansión por ejemplo nuestro lagrangiano original nuestro lagrangiano original que era un medio pero está ahí menos m cuadrado partido por 2 y cuadrado menos más un cuadrado menos partido por 4 y a la cuarta si nos damos cuenta o sea si lo que vamos a hacer es expandir este campo en torno al valor de expectación del vacío bueno le voy a poner más menos 2 igual o sea más eta por simplicidad le vamos a llamar esto el valor b el valor de expectación después vamos a asociarlo con más menos más el valor del campo eta entonces hacemos ese cambio sobre nuestros términos por ejemplo el término que es un medio de nuestro campo es básicamente un medio de la derivada de esto que está acá o la derivada de esto que está acá y este objeto en principio una de las gracias del vacío como les comentaba el vacío va a ser homogéneo en el espacio-tiempo y también va a ser estático la homogénea en el espacio-tiempo ya nos dice ambas cosas que sea estático y homogéneo espacialmente entonces eso implica que cada vez que nos enfrentemos a una derivada del valor de expectación del vacío como el valor el mínimo del potencial y no cambia en el sistema no cambia en el sentido una vez que se establece no pasa a otro solo si cambian las condiciones que permiten una transición pero en un caso donde los parámetros ya están fijos esto va a significar que el valor de expectación la derivada del valor de expectación del vacío va a ser siempre cero eso implica que el término cinético de nuestro campo phi ahora se transforma simplemente como las derivadas con respecto a d son cero esto básicamente es la derivada de eta por la derivada de eta pasamos de una derivada de la energía cinética del campo phi a la derivada que es la energía cinética del campo eta que son los objetos que van a evolucionar en el espacio-tiempo ahora pero ¿qué pasa con el resto? tenemos el término que es mu cuadrado partido por 2 por el valor de expectación o sea por el campo al cuadrado eso se va a transformar en mu cuadrado partido por 2 por el valor de expectación más el eta al cuadrado eso ¿qué va a ser? va a ser mu cuadrado partido por 2 por el v al cuadrado más dos veces el v como eta el v por eta más eta al cuadrado y ahora los otros términos en lambda partido por 4 por f a la cuarta ya más o menos ven para donde va esto va a ser esto a la cuarta y eso hay que hacer toda la expansión que va a ser un término bastante grande donde vamos a tener términos que son esto que está arriba al cuadrado al cuadrado y tenemos que expandir y después empezar a factorizar ¿eso qué va a significar? primero que nada que es nuestro potencial después de haberlo factorizado etcétera nuestro sistema básicamente va a quedar nuestro laranjero que es de esta forma que es la parte simétrica la parte que depende o el término que asociaríamos con el término de masa del campo porque depende de phi cuadrado aparecería un término eta cubo un eta a la cuarta y un término que es completamente constante que no depende de ningún campo ¿qué es lo importante acá? que nuestro campo escalar eta es un campo que tiene masa física recuerden que para un campo escalar o por lo menos cuando vemos el laranjero en un campo escalar esto es lo que conocemos como el laranjero libre y el laranjero libre nos dice que m cuadrado tiene que ser mayor que cero en el caso que teníamos antes en el caso que analizamos para el rompimiento para minimizar el potencial nuestro laranjero libre tiene un término de masa que vale mu cuadrado que sería la masa de phi y esto es un campo no físico un campo escalar no físico porque no podemos tener términos de masa cuadrada que sea negativo pero en este escenario una vez que hemos expandido con respecto al verdadero vacío del sistema que es el mínimo del potencial nos damos cuenta que primero que nada este término que está acá que es equivalente al m cuadrado partido por 2 de un campo escalar real físico quiere decir que nuestro campo escalar eta si tiene masa y tiene el valor mu cuadrado de masa por otro lado el precio que hemos tenido que pagar por expandir con respecto al nuevo vacío es que han aparecido términos phi al cubo bueno el phi al cuarta se mantiene y este término consta que está acá o sea hemos generado un nuevo tipo de interacción que antes nuestro laranjiano no lo tenía si se dan cuenta este laranjiano que tiene la simetría Z2 el término phi al cubo no existía ahora aparece un término que es et al cubo y eso tiene una implicancia grande importante porque en este escenario la simetría Z2 sobre eta que diría que eta se transforma en menos eta ya no es parte de la simetría de este laranjiano no podemos transformar eta con la simetría original porque apareció el término phi al eta al cubo y por lo tanto este proceso de pasar del vacío donde el phi era igual a cero que era un vacío inestable a phi igual a la raíz cuadrada de un cuadrado partido por lambda que es el verdadero vacío del sistema que es el mínimo del potencial hemos tenido que pagar el precio de que la simetría Z2 que existía originalmente cuando el vacío estaba en el origen ya no es parte del sistema debido a el nuevo vacío que rompe la simetría Z2 de este escenario aquí estamos haciendo el ejemplo con Z2 simplemente para simplificar la visión simplemente podemos irnos a la izquierda a la derecha no tenemos nada entonces en este caso en específico nos damos cuenta que el mecanismo de irnos al verdadero vacío del sistema hemos perdido la simetría original básicamente se ha roto espontáneamente la simetría porque el sistema que estaba en el origen ha tenido que elegir si irse al vacío de la derecha o al vacío de la izquierda en cualquiera de ambos escenarios tenemos el mismo efecto que nuestra simetría se rompe bien ¿qué más que implica eso? aquí podríamos generalizar e irnos a un caso un poquito más complejo o en este caso a un caso un poquito más al caso un poquito más que teníamos acá un caso más común dentro del sistema que teníamos de tal manera que nuestro nuestra simetría ya no es una Z2 sino que vamos a considerar el caso que tenemos en la simetría global 1 ¿se acuerdan la simetría global 1? significaba que era el refaseamiento de nuestro campo escalar complejo en términos de una fase compleja e a la iθ ¿qué significa esto? básicamente que nuestro laranjiano sigue siendo el laranjiano un campo escalar complejo que básicamente es su parte cinética el término bilineal o que quiere decir que depende del campo dos veces como fi conjugado fi más vamos a agregar otro término de interacción o de autointeracción en este caso que sería el término fi conjugado fi al cuadrado en este escenario tenemos el escenario análogo al caso que estamos considerando acá salvo que en vez de partir de un laranjiano con una simetría Z2 un laranjiano con un campo escalar real con simetría Z2 vamos a partir de un laranjiano con simetría global U1 y que para que tenga esa simetría nuestro campo escalar tiene que ser un campo escalar complejo o sea quiere decir que ese laranjiano que tenemos ahí debido a la construcción de la combinación de los campos es invariante ante el refaciamiento complejo de tal manera que si consideramos los términos que el lambda es mayor que cero y mu cuadrado mayor que cero ya sabemos lo que pasa porque es el caso análogo al caso del potencial que habíamos visto antes que el potencial la derivada del potencial en función del campo primero nos va a dar phi conjugado por menos mu cuadrado más lambda más 2 lambda por phi conjugado phi por la de en un caso si hacemos la derivada con respecto a phi porque ahora tenemos más grado de libertad tenemos el campo phi y el phi conjugado entonces si hacemos también la extremización con respecto al campo phi conjugado en este caso por suerte es igual y en este escenario vamos a tener que nuestro campo la derivada con respecto al phi conjugado va a ser igual a phi por menos mu cuadrado más 2 lambda phi conjugado phi ¿ya? ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? que cuando consideramos este escenario cuando consideramos este escenario nos vamos a dar cuenta que para satisfacer el mínimo necesitamos que phi conjugado 0 o sea cuando esto se haga 0 y esto se haga 0 también phi conjugado 0 por phi conjugado 0 o sea phi conjugado 0 por phi conjugado es decir el módulo de phi conjugado tiene que valer mu cuadrado partido por 2 lambda en este escenario eso va a implicar que básicamente nuestro vacío o nuestro campo en realidad va a ser una colección de campos porque simplemente su módulo tiene que valer mu cuadrado o en este caso su módulo cuadrado ¿verdad? su módulo cuadrado tiene que valer mu cuadrado partido por 2 lambda eso implica que cuando phi 0 tenga el valor raíz cuadrada mu cuadrada o partido por 2 lambda todavía va a tener la posibilidad de tomar cualquier valor complejo mientras lo estemos rotando eso quiere decir que partimos de una cibernetría global 1 y nuestro vacío nuestro que es el phi 0 con nuestro estado de mínima energía o el valor del campo donde el potencial se minimiza retiene la simetría 1 esto es lo que en este sentido lo que estaba pasando también con el caso de la Z2 no lo hemos hecho explícito pero en el caso de la Z2 el vacío todavía uno lo puede todavía es simétrico ante el intercambio de signos en el caso de la Z2 acá nuestro vacío en realidad es una familia de vacíos todos alineados con respecto a una simetría 1 que significa una rotación en el plano completo entonces este es un caso bastante entretenido y este es el caso donde más adelante el mecanismo de Higgs se va a pasar porque recuerden que una simetría global o en este caso una simetría 1 global en principio está relacionada con simetrías que tienen las partículas tipo los fermiones y otras partículas y que posteriormente cuando se transforma en una simetría 1 local va a estar asociado por ejemplo al electromagnetismo entonces aquí tenemos una manera bastante interesante de entender qué está pasando con la simetría una vez que vamos al verdadero vacío del problema o sea esto quiere decir que eso aquí se va a entender un poquito mejor nuestro potencial en el plano complejo lo que tenemos acá nuestro potencial básicamente es esto que está acá viene siendo la misma forma que se conoce como sombrero mexicano aunque aquí no se ve muy bien pero más o menos de lado es un potencial que es de esta forma y lo que estamos viendo es básicamente que las soluciones del mínimo de potencial están todas viviendo en esta zona en el anillo donde el radio o sea desde el origen hacia acá eso vale la raíz cuadrada de mu cuadrado partido por 2 largas pero todas esas soluciones todos esos puntos son puntos de vacío y además que son puntos de vacío están todos conectados tienen todo el mismo valor entonces nuestro potencial a pesar de que ahora el vacío se ha desplazado desde el origen todavía podemos agarrar el potencial y rotarlo en el plano complejo sin tener el problema de los términos muy bien eso que va a implicar por un lado va a implicar que vamos a tener que expandir nuestros campos o nuestros campos escalares complejos en torno al vacío por ejemplo por simplicidad vamos a tomar que nuestro valor de expectación del vacío que le vamos a llamar V como le estaba diciendo antes lo vamos a poner en el eje real en el eje real de nuestro de nuestro sistema está medio difícil de ver vamos a hacer una animación aquí más bonita entonces si vemos nuestro potencial desde arriba nosotros tenemos por acá y conjugado o si quieren mejor para no complicar vamos a poner la parte imaginaria de phi y la parte real de phi y visto desde arriba nosotros tenemos que nuestro potencial o los puntos de vacío viven sobre ese anillo donde ese anillo nos dice que ese valor el anillo tiene radio o sea básicamente un campo cero donde tenemos radio mu cuadrado partido por dos lambda por e a la i algo que le haya puesto digamos que ese punto ahí tenemos alfa que nuestro nuestra base compleja entonces todos esos puntos que están acá no importa donde yo me encuentre me doy cuenta que si yo estoy en este vacío yo puedo rotar mi sistema y todos los vacíos están conectados no estamos cambiando el valor del valor de expectación se está cambiando en el plano complejo pero nos da cuenta que todos los vacíos al tener el mismo valor mínimo nuestro sistema puede moverse a través de eso sin perder generalidad o sea solamente para hacer las cosas más simples vamos a escoger que nuestro vacío nos vamos a poner en ese punto ese va a ser nuestro punto de expansión o sea si se acuerdan antes para el caso Z2 nosotros decíamos que nuestro campo phi era ahora nuestro valor de expectación del vacío más un campo eta donde querían hacer las perturbaciones en torno al vacío en este caso que es la simetría U1 global ahora ponemos U1 más nuestro campo phi que ahora tiene parte real e imaginaria vamos a decir digamos que eso es básicamente la parte real de phi más y veces la parte imaginaria de phi y vamos a decir que el vacío con el cual vamos a expandir ya que están todos conectados simplemente tenemos que rotar todo y vamos a tener ningún problema vamos a decir que este campo que está acá lo vamos a expandir en torno a su vacío en este caso le vamos a poner el valor de expectación más la perturbación que le vamos a llamar sigma más y veces el campo la parte imaginaria que le vamos a llamar partido por 2 para que mantenga la normalización de esta manera tenemos que la expansión del campo phi es esta que está acá de hecho debería actualizar todo de una vez 1 partido por raíz de 2 para la expectación más sigma más y veces chi y el conjugado es básicamente lo mismo pero conjugado de esa manera tenemos los términos de esta forma bastante bastante entretenida tenemos esa expansión que eso significa que nuestras perturbaciones van a ser un campo real que se mueve en el eje real que sería el sigma y por otro lado tenemos el campo chi que se mueve en el eje imaginario como una perturbación pero imaginaria o real dependiendo como lo consideramos eso que implicación va a tener que nuestro potencial o nuestro campo escala real o sea nuestros campos ahora van a ser nuestro laranjero va a ser un poquito más complicado porque tenemos dos campos por separado la parte imaginaria y la parte real o sea el campo sigma y el campo chi y de esa manera vamos a tener un laranjero expandido en su parte real e imaginaria que en este caso les pido que hagan el cálculo o sea que agarran el laranjero original que es este que está acá que es este que está acá hagan la transformación que es este que está acá de los campos en función del campo sigma y del campo chi y lo que van a obtener es un laranjiano que va a tener una parte cinética del campo sigma una parte cinética del campo chi un término de masa para el campo sigma que está acá más un laranjiano de interacción ¿qué quiere decir el laranjiano de interacción? van a ser todos los términos con tres o más campos que en este caso va a ser este término que está acá menos la raíz cuadrada de lambda mu cuadrado por sigma sigma cuadrado más chi cuadrado menos lambda partido por cuatro sigma cuadrado más chi cuadrado al cuadrado que es lo importante de solamente ver este laranjiano por un lado tenemos que el campo escalar sigma que es el campo escalar real que es uno de los campos es una cosa interesante que el campo escalar o la parte imaginaria el campo chi es un campo que no tiene masa a estas partículas se les conoce como los bosones de Nambu-Bolston y son básicamente las partículas o sea, esto parte del teorema de Nambu-Bolston que básicamente nos dicen que cada vez que tenemos simetrías globales continuas cada vez que tenemos simetrías continuas básicamente no con el caso discreto que es una Z2 como la simetría U1 o SUN o lo que sea cada vez que tenemos simetrías continuas cada vez que las rompemos espontáneamente o sea, básicamente a través del potencial escalar lo que vamos a obtener son un número de bosones de Colston que está asociado al número de simetrías que se han roto en este caso hemos roto la simetría U1 y lo que hemos obtenido es que el campo escalar real tiene masa y el campo escalar G que es la parte imaginaria que le vamos a llamar pseudoescalar más adelante es básicamente tiene masa cero entonces cada vez que hay una rotura espontánea en una simetría aparecen los bosones de Nambu-Bolston que son partículas pseudoescalares que no tienen masa muy bien vamos a dejar la clase hasta acá entonces primero que nada les voy a pedir que hagan este ejercicio que es ver que este lagrangiano que tiene un phi cuadrado un phi cubo un phi a la cuarta encontrar el valor del del vacío simplemente extremizando el potencial y que me digan y que analicen cuáles son los casos que debe cumplir el vacío para que sea estable muy bien entonces vamos a la clase hasta acá si tienen dudas o preguntas me las pueden hacer después y recuerden ir estudiando para así seguir aprendiendo física de partículas y espero que trabajen en los distintos puntos y analicen y hagan los ejercicios porque esta es una de las materias la parte del rompimiento espontáneo en la simetría es uno de los puntos más interesantes y es bastante entretenido realmente cuando uno ya lo entiende y darse cuenta que es el el antesala para entender el mecanismo de Higgs donde el mecanismo de Higgs es el que finalmente nos ayuda a entender de donde las masas de las partículas fundamentales nacen ya que más adelante vamos a ver el modelo estándar va a estar descrito por una teoría que tiene más simetrías y que para poder llegar a la versión de las partículas que conocemos a nuestra escala de energía necesitamos que esas simetrías se rompan vía un mecanismo de rompimiento espontáneo que es el mecanismo de Higgs y a consecuencia de eso vamos a ver que las partículas del modelo estándar adquieren más pero eso lo vamos a dejar más adelante para la clase siguiente muy bien quedamos hasta acá y nos vemos para una próxima clase de introducción a la física de la física hasta acá